Hola a todos mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenido nuevamente a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar en este momento específicamente de una serie que sale en fue producida por amazon prime y donde se en la segunda temporada se enfoca en la crisis de venezuela si tú tienes la oportunidad de tener amazon prime te invito a buscar la segunda temporada obviamente si quieres ver la primera para que entiendas toda la serie la segunda temporada es sobre la situación de venezuela la serie se llama jack ryan y es una hipérbole gringa donde habla de la venezuela de la ficción creada por tom clancy y adaptada a la televisión por calton cuse y por graham roland carece de venezolanos hay detalles que resienten no sólo el elenco sino la misma ficción el mismo periodista y escritor rubén machán se despacha contra jack ryan toda la expectativa que ha generado el estreno de la segunda temporada de jack ryan tiene tiene como escenario la crisis política venezolana que quedó hecha añicos en el primer capítulo yo quiero que ustedes presten atención a un espacio un segmento que les voy a colocar obviamente no del vídeo porque violaría las normas de copyright pero es si van a escuchar lo que dice jack ryan sobre la pobreza venezolana sobre bueno presten atención y ahorita les comparto algunos detalles presten mucha atención cuál creen que sea la amenaza más importante en la escena mundial quien sea no tienen que levantar la mano rusia sin duda rusia sin duda eso fue directo me gusta quien dice rusia quien está de acuerdo si bien genial quien más china no tienes que gritar pero china es buena respuesta quien más dice china corea del norte corea del norte quien más está de acuerdo y venezuela nadie no así un chico allá atrás le preocupa venezuela no les parece una amenaza muy bien entonces tengo una pregunta cuál de estos lugares puede decirse que tiene el mayor yacimiento de petróleo del planeta más que arabia saudita o que irán wow bueno que dicen de elementos como el oro más que todas las minas africanas combinadas el hecho es que probablemente venezuela tiene el mayor recurso de petróleo y minerales en el planeta entonces porque este país está atravesando una de las mayores crisis humanitarias de la historia moderna este es el presidente nicolás reyes luego de ascender al poder en una ola de orgullo nacionalista en apenas seis años este tipo ha estancado la economía nacional a la mitad aumentó la tasa de pobreza en casi un 400 por ciento y por suerte para nosotros se piensa reelegir entonces quién es su contrincante ella es gloria bonalde gloria es una profesora de historia convertida en activista competirá contra él bajo principios de justicia social y con la convicción de en mi humilde opinión no ser una idiota los pronósticos de los analistas apuntan a un colapso económico total en venezuela de 87 por ciento los noticieros lo llaman crisis pero en la escena mundial lo llaman estado fallido si no conocen ese término otros ejemplos de un estado fallido en la actualidad son yemen irak y siria y si eso les parece poco bueno venezuela es el único que se encuentra a una distancia de 30 minutos de los estados unidos de los misiles de nueva generación no van a oír nada de esto de las noticias porque los grandes actores en el escenario mundial no quieren que lo hagan para ellos los gobiernos inestables no son más que grandes oportunidades por eso rusia y china jamás serían una gran amenaza mientras que países como venezuela dejan la puerta abierta a nuestro patio trasero bien como les parece hablo de la verdad de la riqueza petrolera de la pérdida de la riqueza aurífera hay falto mencionar la riqueza en en selvas la riqueza en agua dulce entre otras cosas porque venezuela es rica es tierra de gracia por eso de allí viene su nombre ahora menciona también a su contrincante a la cuestión política porque obviamente le cambia el nombre al modo de cúcuta le pone otro nombre y su contrincante algunos se preguntan quién es bueno su contrincante allí la que coloca es a maria corina machado maria corina machado sería gloria bonalde quien dice jack ryan que obviamente esta mujer lo que va a hacer es seguirle el juego a nicolás maduro para huir a unas elecciones que obviamente están perdidas por obviamente por la corrupción que se vio en venezuela por el cn que no sirve hay muchos elementos interesantes en esta serie hay muchos clichés perteneciente al supuestamente presidente nicolás reyes que es el mismo nicolás maduro si aparece también el la imagen de hugo chávez el comandante el papel lo hace francisco denis así entre otras cosas hay una hay una hay una hay una característica muy especial la contraparte gloria bonalde la interpreta la actriz colombiana cristina humaña esposa de sergio bonalde el chileno gonzalo vivanco líder opositor desaparecido por la policía política venezolana aunque esta serie de jack ryan trata de venezuela y carece de venezolanos que es lo que algunas personas están incómodas porque los actores y la mayoría no son ahí está hay una realidad gloria bonalde quien es interpretada por cristina humaña parecida a maria corina machado todavía no logra convencer como en el papel a todos los espectadores no por falta de talento actoral sino por un trabajo sustentado con un mal acento venezolano y ha sido la crítica sin embargo de verdad yo los invito a a ver la la realidad que muchos quizás no han visto préstenle mucha atención a estos detalles como los que les he compartido que son una realidad absoluta la riqueza aurífera la riqueza petroliga la riqueza bueno en fin hay que tomar conciencia para rescatar a nuestro país y hay que empezar a levantar líneas líneas de de choque de frente para empezar a hacer la las simetrías recuerden bueno hay que empezar a pensar que este 2021-2022 debemos hacer las cosas bien hechas bien pero bien hechas porque yo por mi parte estoy cansado de vivir lo mismo yo por mi parte estoy cansado de ver que nuestro país cada vez se devorona se acaba yo quiero ver algo diferente yo quiero ver una Venezuela donde la gente regrese donde la gente vea que podemos que realmente podemos salir de esta situación no podemos seguir llorando en las esquinas y no podemos seguir piéndoles a los otros países que sientan lástima cuando nosotros tenemos un país y nosotros nos colocan como aquel burro que amarran o aquel caballo que amarran junto a la silla y el burro en este caso seríamos nosotros que nos hemos dejado amarrar siendo más del 90% de los venezolanos que estamos en contra nos hemos dejado subyugar por un 10% ya basta Venezuela tomemos conciencia finalizo con la frase de Mary Cree nada de lo que hay en nuestra vida debe ser temido solo debe ser comprendido te lo repito nada de lo que hay en nuestra vida debe ser temido solo debe ser comprendido cuando tú entiendes quién eres dónde estás y hacia dónde vas te puedo garantizar que todas las cosas van a empezar a surgir de una manera diferente y todo va a tener sentido te invito a seguir adelante te invito a reflexionar a comprender la naturaleza exitosa que tienes dentro de ti un abrazo rompecostillas si no te has suscrito al canal suscríbete gracias por quedarte hasta el final regálame un like dedito arriba no olvides comentar que opinas de esta serie de Jack Ryan que opinas de este segmento que escuchaste dale bendiciones gracias Gracias por ver el video.